¡Hola plebes! ¿Cómo están? Pues ¿qué creen? Que en esta ocasión les voy a compartir este diseño en parte porque me lo han estado pidiendo, ya me han estado diciendo compártenos, empiezanos a compartir videos para este Halloween. Así que bueno, porque me lo están pidiendo y porque se me borró el video que ya les tenía listo para compartirles. Así que bueno, pues me puse a hacer algo de lo que me estaban pidiendo. Estoy utilizando estos tips, los acabo de comprar, son nuevos, los encontré en Ebay. También la decoración la encontré en Ebay. Me gustaron mucho porque son de cobertura completa, o sea, para toda la uña y pues así diseñarla. Pero yo le estuve cortando la parte de atrás, lo que es la parte de área de cutícula y ya lo estuve poniendo en lo que es en la orillita de nuestra uña para hacer un tip normal. Y bueno, ya saben, hay que desvanecer o emparejar los laterales, después desvanecer las uniones. Perfilamos muy bien nuestra uña, ponemos un poquito de aceite para... de aceite, de... perdón, perdón. Un poquito de primer en nuestra uña para que haya adherencia en nuestros productos que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar acrílico de RG rojo, uno negro en mezcla que yo hice, unas calabacitas ahí muy tiernas, no asustan nada. Y acrílico cristal. El acrílico es de Mia Secret, el monómero es de Edco, el pincel es de Edco. Y bueno, así vamos a comenzar poniendo una capita de acrílico cristal. Ponemos nuestra calabacita y con una perlita súper, súper grandecita vamos a hacer el área de cutícula, cubriendo toda nuestra calabacita para encapsularla bien, 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 bien. Y pues vamos a hacer ya el grosor, más o menos el grosor que necesitamos. Hay que limpiar bien nuestra área de laterales, cutícula y todo eso, para que el producto, el acrílico no se corra a toda la piel. Vamos a cortar con este corta sonrisa, no estamos haciendo una almendra, simplemente un cortecito aquí para que sea un área transparente en esa parte y ya lo demás lo vamos a decorar con color. Voy a utilizar, como ya les dije, el color rojo y negro. Así que bueno, vamos a ponerlo aquí y con el pincel muy, muy húmedo vamos a agarrar color rojo y al mismo tiempo negro. Ponemos un poquito más de monómero para que este acrílico se haga súper, súper aguadito, así como casi muy líquido. Entonces lo vamos proporcionando a todo lo que es nuestra uña, todo lo que es el tip y lo acomodamos bien, bien, sin pincelarlo, porque no queremos mezclar los colores. Queremos que quede así como un tipo mármol. Hay que limpiar muy bien laterales si es que se nos escurre para allá, que es lo más probable porque estamos utilizando el acrílico muy, muy húmedo, muy, muy, muy líquido. Bueno, después de eso vamos a encapsular, aquí se me está secando el acrílico muy rápido, así que inmediatamente puedo encapsular. El acrílico rojo y negro pues ya no se va a mover. Así que con el acrílico cristal voy a encapsular toda esta parte donde pusimos los colores. Lo vamos a aplicar desde la parte de arriba donde pusimos la calabacita, desde ahí vamos a estar jalando el acrílico, ya no es necesario llevarlo hasta cutícula. Aquí lo vamos a hacer de nuevo, ponemos nuestra primera perlita ahí y hacemos el corte. Lo hice con un arito muy grande, no el tamaño de la uña, para que quedara pues al lado de mi piel y entrara bien y cortara bien. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner el color negro, muy húmedo, traemos un poquito más de monómero que se siga haciendo húmedo y con la punta de nuestro pincel lo vamos acomodando, pero no lo estamos pincelando, simplemente así nada más como lo llevamos aquí y allá, no barremos, porque si barres pues ya no va a quedar bonito ese decorado que queremos hacer con estos colores. Y así lo vamos a estar haciendo todas las uñitas y bueno, pues que les cuento, que ya les tenía un video bien bonito, bien hermoso el diseño hecho con una modelito y pues mi celular se anda portando mal y la verdad ya tenía, no tenía nada de espacio, no me dejaba editar, tuve que borrar mucho y bueno, entre todos se fueron los videos, así que pues ni modo, a volver a grabar. Y pues aproveché para hacerles este diseño que ya me han estado pidiendo, ya me han dicho comiénzanos a hacer estos diseños porque luego se viene la fecha y apenas los están compartiendo y no nos dan tiempo de practicar y nada de eso. Pues bueno, espero que lo recreen, les guste y todo. Miren, aquí se me escurrió mucho, pero es porque yo misma empujé el acrílico con mi pincel, le di un pincelazo ahí muy tosco, pero nada pasa, simplemente hay que limpiar tu pincel bien bien en la servitualla y venir a limpiar estos laterales, aquí las orillitas, que no quede nada de producto cerca de la piel y no pasa nada, nada, ya cuando estamos limando vamos a limpiar mucho mejor esa área. Y bueno, ya que pusimos el acrílico de color en todas las uñas, vamos a encapsular todas, todas que queden muy muy bonitas y vamos a hacer pues después ya el limado y todo esto. Y déjenme decirles que muchísimas gracias, bienvenidas a todas y a todos los que se han suscrito, muchísimas muchísimas gracias, lo aprecio con todo mi corazón. No saben cuánto me ayudan suscribiéndose, regalándome un like, dejándome un comentario, de verdad les aprecio con todo mi corazón que lo hagan. Y bueno, pues mil bendiciones para todas ustedes, muchas gracias por todo el cariño y por todo el apoyo que me dan. Y bueno, mira qué hermosa quedó esta uña, así bien encapsuladita, bien bonita, este color me fascina. Y como ya saben, es mi costumbre para estilizar un poquito las uñas, estamos poniendo esta pinzita, dando un poquito de presión, unos segundos y la uña se estiliza, se hace así como más delgadita, más flaquita, más bonita. Y ya después que está seco, todo nuestro set vamos a limar. Siempre limar comenzando por laterales, esto te ayuda a que estilices muy bien tu uña, después le das por toda la superficie con la misma lima, o si tú acostumbras a usar tu drill, perfecto, hazlo con tu drill, todo lo que es la parte de superficie, y no olvides que en área de cutícula tienes que trabajar tu lima manual o el drill a un ángulo de 45 grados para que puedas dejar ese ápice o esa altura correcta que lleva nuestra uña para que no nos lastimemos, no se caiga o no haya levantamiento en esa área. Y bueno, pues muchísimas gracias otra vez por estar aquí, yo estoy súper contenta, este diseño me gustó mucho, la verdad sí, no tenía idea más o menos cómo se iba a mirar, pero mira, se ve súper hermoso, las calabacitas están muy lindas. Y bueno, ya para finalizar, este diseño, que está muy muy sencillo, lo puedes recrear muy muy fácil, hasta lo puedes hacer con otros colores, simplemente es una idea, si te gusta, pues agárrala, aprovechala, reclérala, si no te gusta, no te fastidies, no te enojes, no te molestes, no pasa nada, simplemente pues no te gusta y ya. Y bueno, vamos a poner este top de, es el Pro Finish, y lo vamos a estar poniendo en todas las uñas, está, queda un hermoso, queda un hermoso brillo, pero brillo, brillo, bien, bien bonito, me gustó muchísimo. Curamos en lámpara 60 segundos, y así queda nuestro set, espero que les haya gustado, a mí me encantó, y bueno, pues nos vemos aquí en un próximo video, y les voy a seguir compartiendo este estilo.